Tiene la palabra el diputado Carlos Selva. Sí, buenas noches, señor presidente. Bueno, primero que nada, mi reconocimiento a su desempeño, mi solidaridad por lo del teléfono, y por supuesto, la verdad que le pido el aplomo para mañana cuando tenga que explicar que los diputados de la Nación estuvimos 12 horas convocados para tratar dos temas importantes y en 12 horas no pudimos entrar a tratar el tema, de la 1 de la tarde a la 1 de la mañana, que fue cuando empezamos a tratar este tema tan importante que abarca transversalmente todo nuestro país. Así que, bueno, lo compadezco para las explicaciones de mañana. En lo personal, decir, bueno, que el turismo, como se ha mencionado, esta ley particularmente ataca todas cuestiones más que importantes para reactivar el sector, cuestiones económicas, productivas, fiscales y sociales. Y particularmente siempre lo definimos, y creo que en esto hay que mencionarlo, felicitar al diputado Fernández Patri y a toda la comisión que han trabajado sobre todo esto. Y le decía mencionar lo lindo que es escuchar a los diputados de las distintas provincias cuando manifiestan con orgullo su reconocimiento, su punto de convocatoria turístico, que tienen que ver en la mayoría de los casos que se han mencionado con los atractivos que la misma naturaleza da y que el aporte del hombre ha hecho que realmente sean un potencial de desarrollo. Por supuesto, el turismo tiene un campo de acción mucho más grande. En algunos casos será lo gastronómico, en algunos casos será lo deportivo, que genera en algunas ciudades una identidad turística muy importante y que también el turismo tiene dos cosas que para mí hay que mencionarlas, que no son solamente el desarrollo que producen. Genera la creatividad, un punto turístico de una actividad determinada, genera que en su entorno geográfico todos los que están cerca de esa situación tratan de buscar de qué forma complementan servicios para tratar de generar eso, y esto en definitiva no solamente genera una actividad económica complementaria, sino que también le permite, como digo siempre, un incentivo a tener el objetivo un poco de crecer. Pero además de todo, el turismo también contribuye a un eje que no se ha mencionado, que es la salud. Y hoy uno de los ataques a la salud más contemporáneo es el estrés. Y la verdad el turismo ayuda muchísimo a descomprimir eso y realmente es un objetivo que todos nos fijamos para salir de nuestra rutina diaria y demás. Así que, digamos, como actividad es hermoso escuchar y hablar del turismo. Pero me quiero detener en esto que se ha mencionado, que mencionaba por ahí con preocupación al diputado Ramón y otros diputados, de que la ley se llegó a un punto que es el punto que se pudo alcanzar, que seguramente van a quedar cosas pendientes. Y yo no pedí hablar prácticamente para mencionar dos cosas que creo que también nos debemos todavía y una tarea por delante, que es la actividad, y en esto vuelvo a reiterar, turismo como complemento al sistema de salud, algo que ya hemos fijado tan fuertemente como posición de gobierno que hemos priorizado a la salud. Bueno, el turismo también contribuye a eso. Y también, complementariamente, y no están dentro de esta ley, será un deber pendiente, el tema de la actividad de los gimnasios y los natatorios. En algunos casos los natatorios son atractivos de convocatoria turística, particularmente en mi ciudad hay unos complejos de natatorios que realmente generan un atractivo turístico muy importante. Pero, digo, son una actividad que nosotros la tenemos que cuadrar de otra forma, que no son solamente actividades comerciales, sino no tienen un encuadre, no tienen una definición, no están encuadrados solamente como esto que menciono. Y realmente se merecen un encuadre del sector por su complemento a su aporte preventivo a la salud. En la Argentina hay aproximadamente 80.000 gimnasios y natatorios, complementando las dos cosas. Se calcula que por ello circulan casi 2 millones de ciudadanos que van por actividades de mejoramiento estético y demás, pero también como un complemento importante a la salud. Así que, señor presidente, creo que hoy estamos sancionando una de las leyes más lindas para hablar. Lamentablemente, si las 12 horas nos hubiésemos puesto a hablar y contar nuestras historias con el desarrollo del turismo, hubiésemos hecho un aporte mucho más importante que haber escuchado la cantidad de barbaridades que escuchamos, de improperios, de calificaciones, con un solo objetivo, buscar un protagonismo mediático, defender intereses que, por supuesto, no son los que tenemos nosotros como objetivo de gobierno. Así que, nada, presidente, felicitar, ponerme contento de estar participando de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, diputado.